La crema Yantilly es utilizada tanto como acompañamiento de postres simples como para la preparación de recetas más elaboradas. Para su elaboración artesanal se requiere un almacenamiento refrigerado estricto y cuidados especiales para evitar que la misma se corte. Cardor te acerca a su crema Yantilly clásica y sabor chocolate por un litro. Se trata de un producto de gran versatilidad el cual otorga una excelente performance como cobertura, relleno e ingrediente y decoración de postres. Sin riesgos en la elaboración, ya que no se corta, puede conservarse en stock hasta 20 grados de temperatura. Muy simple de preparar. Para obtener 3 litros de crema Yantilly, colocar un litro de producto bien frío en la batidora. Batir por 2 minutos en velocidad baja. Y 2 minutos en velocidad alta. Hasta obtener la consistencia deseada. Con un color, sabor y consistencia artesanal, la crema Yantilly Cardor es ideal para todas tus preparaciones.